Una alegría estar, siempre Canal 4 desde el inicio de la campaña nos está acompañando. Este es el tercer año consecutivo, así que bueno, estamos a full con la campaña. Este año fue declarada de interés provincial, el año pasó de interés municipal. Así que poquito a poquito vamos avanzando. Pero antes que nada, quiero mandarle un saludo al día del profesor, a mis ex profesores. A ver, ¿te acordás los nombres? Sí, 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 del Salvador, que justo hoy lo escuchaba a Alberto y al Tino. Coincidimos de mucho, al profe Luna, a Rolando Rojas, al profe Román. Y me enteré que Silvano Pinto era profesor también, así que saludo. Pero no del Salvador, Silvano, de la facultad. Sí, sí, también saludarle a todos los profesores en su día y bueno, mandarle un abrazo muy grande, especialmente a los que fueron mis profesores. ¿Qué balance hace, Juan, de lo que es esta campaña, del recorrido, de lo que hicieron hasta ahora y los desafíos que tienen? Bueno, venimos, como te decía, de menos a más. En su momento arrancamos con la campaña solamente delimitada a lo que es la fiesta de los estudiantes. Su origen tiene la fiesta de los estudiantes. Porque, bueno, surge de la idea de todo el bullying, de los comentarios que hacen los adultos en las redes sociales o en las páginas de los diarios digitales sobre las candidatas. En donde las exponen, las exponen por sobre todo sobre su condición física, que es terrible, digamos, lo que hacen los adultos. Es lo que hablamos fuera de cámara. Ahora, que realmente, si bien la campaña está orientada para los niños, niñas y adolescentes, es importante que los adultos, que los papás, las mamás sean los que tomen conciencia de las redes sociales. Que no se metan, por sobre todo, en lo que es ahora la fiesta de los estudiantes, a hacer comentarios indebidos. Y después, bueno, la campaña, como te decía, vino de menos a más. Empezamos a alargarla ya desde el principio de año, yendo a los colegios, yendo a los clubes. Pasamos a esponsorear al sur y pasamos a hacer esponsores de la Federación de Vole y de la provincia de Jujuy. Nos metimos en Urcu también. Entonces, como te decía, viene de menos a más. También estamos dando capacitaciones en los colegios. Nosotros fuimos a darle el otro día a las candidatas del departamento de la Edesma. Así que muy contentos con la repercusión que tiene, por sobre todo, por los chicos, que ellos entienden lo que es el bullying en las redes sociales. Y ellos se sienten protagonistas y también protagonistas de la campaña, que es lo que pretendemos. Ahora, Juan, yo te pregunto, porque recién también hablábamos de nuestro paso por el secundario. Vos tenés hijas, adolescentes. ¿Cómo fue variando esto? Y voy al lado de qué te dicen los chicos, las chicas, cuando se acercan a ustedes, cuando hablan con ellos. ¿Cuáles son las cosas que nacen en ese encuentro? Los chicos son conscientes de lo que viven. En el caso de las candidatas, le hicimos una pregunta. A ver, ¿quiénes de ustedes recibieron comentarios? Bueno, todas levantaron la mano. Ya sea que es algo que realmente existe. Y que les afecta. Y bueno, ¿cómo te sentiste? Bueno, me sentí mal. Entonces, bueno, con la campaña llevamos esto también, de ayudarlas a cómo enfrentarnos frente a una situación de bullying, a dónde pueden acudir. Y en el caso de los chicos en el colegio, es constante. Nosotros vemos, lamentablemente, noticias en todos lados, diarios del país, en donde llegan hasta incluso al suicidio, digamos, a casos límites, lo que es el bullying en las redes sociales. Yo creo que es algo que vino para quedarse, porque las redes sociales cada vez forman más parte de nuestras vidas. Entonces, tenemos que concientizar y aprender a utilizarlas, ¿no?, debidamente. Porque mal utilizadas pueden producir daño, como casos extremos, ¿no? Juan, a eso iba a consultarte, desde que arrancó la campaña hasta ahora, ¿ven algún cambio en la sociedad? ¿O eso sigue empeorando? ¿Los comentarios malos, los negativos? No, no. A ver, no tenemos índices, pero, como te decía, la utilización de las redes sociales empiezan desde más chicos todavía ahora, cada vez son más chicos. Por lo tanto, no vemos que haya un cambio en la sociedad. Entendemos que hay que reforzar los esfuerzos, porque esto realmente es preocupante. Y tienen que... Que lleva tiempo. Que lleva, va a llevar muchísimo tiempo. En su momento hablábamos, ¿no?, de... Estaba la idea de sacar un proyecto de ley, de trabajar el proyecto de ley. Yo le digo, mira, cuando saqué el proyecto de ley, si sale el proyecto de ley va a ser muy bueno, pero no va a ser suficiente. Es importante una campaña, es importante que los colegios se inmiscuyen, no es importante que el Estado provincial lo tome como una agenda pública, como un tema de interés público, porque realmente esto vino para quedarse. O sea, ya el bullying que se hacía cuando nosotros éramos chicos, cara a cara, no existe. Esto se hace a través de las redes sociales y es mucho más duro, tiene una difusión mucho más grande. Y, bueno, así que vamos a seguir con la campaña y, como te decía, tratar de dar, de redoblar los esfuerzos y año a año tratar que esto llegue a la mayor cantidad de chicos. La campaña es, bueno, con los jóvenes, con los adolescentes, pero lamentablemente vemos que mucha gente mayor también se mete en los comentarios. Sí, sí, a ver, los adultos... ¿Se puede trabajar, se puede hacer algún tipo de... Bueno, ahora la campaña es justamente para los adolescentes, pero, bueno, trabajar también porque muchas personas mayores... De hecho, bueno, eso lo iba a comentar ayer con el tema de la escuela de mina que se quemó. Bueno, hubo comentarios también que no tenían sentido, claro, no tenían lugar. Bueno, yo creo que con el tema de los mayores podría ser positivo una regulación, un marco legal que sean sancionados los... Porque está claro, digamos, los adultos que escriben y escriben por ahí en diarios digitales o las redes que queden registrados que puedan ser unibles de una sanción, de una multa. Está el proyecto de ley en la legislatura de modificación del código contravencional. Yo creo que la parte de los adultos estaría bueno combatirlo por ahí. Pero es más, hasta, qué sé yo, bloqueándoles las cuentas. O sea, que la sanción, si a ellos tienen las cuentas para hacer daño, bueno, se restrige la cuenta, pero eso es algo que, bueno, hay que regularlo y no depende de ustedes. No, no, podemos... Dentro de nosotros está la facultad de poder modificar el código contravencional y establecer sanciones y multas para aquellos adultos que realicen conductas vinculadas al ciberbullying. Y con respecto a los adolescentes y a los niños y niñas adolescentes, es concientizarlos, ¿no? Es que utilicen de manera correcta las redes sociales, que no se barden, que no reenvíen comentarios ofensivos, fotos, porque realmente la difusión es totalmente masiva, ¿no? La última, Juan, vos decías, ¿a dónde acudir si es que pasa esto? Porque también trabajan en esa situación, en decir, che, ya la estoy pasando realmente mal con el tema del bardo y de toda esta situación. Bueno, existe... acá tenemos el hospital, el Pablo Soria, si no me equivoco, en la parte del ramal tenemos este... Wenzelado Gallardo, está en el ramal el... Ah, no me sale, ¿el de Libertor? Ah, el Oría. El Oría. El Oría. Disculpa. El Oría. Y después está... Y el SAME también se puede acudir, bueno, y a cualquier psicólogo que tenga uno a mano o en lo que es en el colegio, los gabinetes pedagógicos, ¿no? Ir y contarles realmente si tienen un caso de ciberbullying, ir y denunciarlo al profesor, al preceptor, al gabinete pedagógico, para que primero los ayuden a ellos a llevarlo, ¿no? Porque primero hay que... lo primero hay que enfocarse a la persona, a la víctima, para ayudarla. Y después tratar de evitar que se propague, ¿no? Lo que es la difusión, la información. Yo me quiero quedar con esto porque, o sea, fuimos chicos, fuimos adolescentes, aunque no se crea, y ahora tenemos hijos. Y lamentablemente es algo como vos decías, no se puede parar. Claro. Entonces, lo que ustedes hacen es también darle las herramientas a los chicos para poder estar atentos a ese momento. Si bien lo bueno sería pararlo, detenerlo, esto excede, la maldad de las redes excede. Pero sí es bueno que los chicos sepan a dónde, qué pueden hacer, y sepan cómo defenderse entre ellos también. Esa es la idea, ese es el objetivo que tenemos. O sea, poder frenarlo con normativa, legislación, es muy difícil. Hoy vemos que en la política se quejan, hay los políticos de los trolls que le mandan. Imagínate los políticos que se quejan pobres, los menores que sufren el ataque contante o de algunos compañeros o de algunos chicos que se hacen pasar por otros, o en el caso de adultos, después tenemos casos muy graves como es el grooming, que está, por suerte, tipificado, está en el Código Penal como un delito. Pero ya el grooming forma parte, digamos, de los nuevos delitos de esta nueva era. Yo creo que hay que caminar, hay que concientizar y en un futuro hay que tratar de buscar una solución, un marco normativo nacional que contemple las sanciones a todos los adultos, que contemple también una capacitación en los colegios, a los alumnos, a los padres. Conocer a las escuelas de padres que se trate este tema que es fundamental. Muy bien, la verdad, a seguir trabajando. Bueno, no me quiero ir sin dejarles todo, un regalo. Vos venís con los regalos, con los saludos y nos quedamos todos ahí súper felices. Yo me dijeron que una a Carlin le entraba, así que... Sí, una S. S para... S para el flaco y S para Carlin. Excelente, no más bardo en redes, hashtag no más bardo en redes. ¿Viste el tic-tac? Esta, esta, esta o esta. Ahí está, te tenés las tres, mira. Yo tallé XS por las dudas. Toma, Vicky. Muchas gracias. Yo creo que esta es tuya y esta... Toma, Carlin. Ahí está. A flaco le tenía la del año pasado, ya tenés esto. A ver, vamos a ponerlo ahí. Claro, vos tenés el año pasado. Claro, porque tenés que renovar. Ahí está, mirá qué linda. Pero por supuesto... Listo para hacer deporte de paso, ¿no? Y cuatro acompañando, así que bueno, como siempre agradecerles por el apoyo, por estar acá y por este espacio que me dieron para seguir difusiendo, difundiendo lo que es la campaña No más bardo. Gracias. Gracias.